Estamos aquí de regreso a Mano Limpia, vamos a darle ahora las buenas noches a Negar Granado, abogado constitucionalista venezolano. Negar, bienvenido aquí al programa. Y vamos a hablar del tema de la oposición, quiere sacar a Maduro del poder y quiere hacerlo antes de que el año termine, antes de que el año finalice. Y para eso están planteando, están hablando de tres vías. Hay tres vías, una más radical, otra más de centro, otra un poquito más moderada todavía. Y hay una cuarta, además que yo te voy a dar después, que creo que viene por parte del mismo oficialismo, que de una u otra forma van a buscar una cuarta vía para salir de Maduro. Porque creo que no les conviene tenerlo en el poder y para poder perpetuarse en el poder necesitan un cambio. Eso es un punto de vista que tengo, pero vamos a hablarlo. La renuncia a través de la presión social, la apoya lo que es el ala más radical, ahí estaría Leopoldo López, estaría María Corina, y viene a través de movilizaciones para fomentar un descontento popular. Ahora, eso se ha hecho en el pasado y no funciona. Sí, efectivamente, y primero lo que tenemos que analizar es que la renuncia es una de las formas constitucionales de salir del presidente, pero es volitiva. Es la voluntad del presidente de renunciar y abandonar el cargo. Tenemos que hablar un poco del 11 de abril del año 2002. El 11 de abril del año 2002, efectivamente, a Hugo Chávez se le pidió la renuncia. Eso fue un acto administrativo fundamentado y motivado por el entonces inspector general de las Fuerzas Armadas, Lucas Rincón. Y de ahí es donde siempre se recordará a los venezolanos de que se le solicitó al presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó. Siendo esa una de las salidas constitucionales. Esa experiencia previa del año 2002 trajo como consecuencia el 12 de abril, que definitivamente hubo un desconocimiento de los poderes constituidos por parte de las personas que de alguna u otra forma trataron de hacer el gobierno después de la renuncia de Hugo Chávez. Y el 13 de abril retorna a Hugo Chávez al poder por los militares que consideraron que era ilegal lo que se estaba haciendo el 12 de abril del año 2002. Ahora, esa... ¿Cómo lo que ocurre en 2002? ¿Para ti fue un vacío de poder, un golpe de Estado? Hay dos situaciones que están totalmente bien marcadas. Primero, hubo una renuncia que genera el vacío de poder. Por consecuencia, de acuerdo a la Constitución, lo legítimo era nombrar y designar al vicepresidente como presidente interino. Ver muy parecido a lo que pasó con la muerte de Hugo Chávez, que queda a Nicolás Maduro como presidente interino hasta que se llama a nuevas elecciones. En su lugar, si no estaba el vicepresidente, debió haber tomado posición al presidente de la Asamblea Nacional, que tampoco estaba. En ese momento era William Nara, perdón. Y si no estaba el presidente de la Asamblea Nacional, debió haber sido el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que era Iván Rincón Urdaneta, que de alguna u otra forma no quiso tomar el poder. Eso genera un vacío de poder y el 12 de abril del año 2002, Pedro Carmona Estanga, a través de un decreto, desconoce a los poderes constituidos. O sea, desconoce a la legitimidad que pudiera tener el Tribunal Supremo de Justicia, el poder electoral. El mensaje que envió fue incorrecto. Totalmente. Y la consecuencia de eso, que era la ruptura del hilo constitucional, trajo como consecuencia que los militares no son ni unos ni son los otros, vuelve Hugo Chávez. Por eso es que Hugo Chávez, de alguna u otra forma, es juramentado nuevamente por Diosdado Cabello, que era el vicepresidente de la República en ese momento, para tomar posesión como nuevo presidente constitucional y continuar su periodo. Ahora, de nuevo, esta primera opción para pasar con las otras. Hasta ahora vimos lo que ocurrió con las manifestaciones, vimos cómo se pone tras las rejas a Leopoldo López lo que ocurre con muchos de los estudiantes. ¿Crees que Maduro va a ceder a esas presiones? No, definitivamente no. O sea, que esa la descartas. Sí, y la descarto por una sencilla razón. Es un acto volitivo de él. O sea, por más de que haya estos movimientos civiles de oposición... O sea, si un presidente tiene la dignidad pública de ceder ante esas presiones. Exacto. Sí, realmente tiene la dignidad. Pero definitivamente Nicolás Maduro no tiene esa dignidad porque tenemos que entender que no es un presidente demócrata. No le importa si hay o no hay muertos. Vamos ahora con la segunda vía. Hay otra vía. Hablaba de tres. La segunda es una enmienda constitucional. Está certificada en ese caso por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Lamos Alud. Pretende dos cosas específicamente. Por una, que se acorten los años del periodo presidencial y que se derogue esa reelección inmediata que se aprobó con Chávez en el poder. Claro. Hay que analizarla. ¿De dónde viene la enmienda constitucional? La enmienda constitucional viene efectivamente a la constitución. Es una facultad delegada a la Asamblea Nacional y que en su oportunidad Hugo Chávez la manejó porque la constitución fue enmendada por Hugo Chávez cuando ante un referéndum consultivo de que si quería que se modificara la constitución a los fines de poner la reelección indefinida de los cargos de elección popular, el pueblo dijo que no y él, por vía de la Asamblea Nacional, ordenó la enmienda de la constitución y se aprobó esa reelección indefinida de los cargos de elección popular. Definitivamente la enmienda constitucional tiene dos puntos focales. Uno, la reducción del periodo. De acuerdo a la historia republicana de Venezuela, los periodos constitucionales eran de cinco años. Hugo Chávez los aumentó a seis. Y segundo, derogar lo que es la reelección indefinida a los cargos de elección popular. Hay que hacer un análisis bien interesante de Latinoamérica. Nosotros pensábamos en Venezuela que el efecto Macri nos iba a arropar. Ya vemos que en Argentina no había reelección indefinida y desde el punto de vista democrático pudieron salir de los Kirchner y llegó Macri. Evo Morales perdió el consultivo de hace dos fines de semana, por consiguiente no hubo una reforma constitucional y no se fue a la reelección indefinida. Rafael Correa dijo que no se iba a postular a una nueva reelección, que iba a entregar el poder, pero Venezuela es el único país de Latinoamérica que tiene esta reelección indefinida con Nicaragua, que creo que acaba de modificar. Además, Daniel Ortega se saltó la constitución en el momento que lo hizo todo, a través del tribunal, que es un poco lo que te quería preguntar. ¿El Tribunal Supremo de Justicia tiene que ver con esa decisión? Sí, definitivamente las decisiones que son vinculantes emanan de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se convierte en una supra sala por encima de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, porque es la sala que está encargada de interpretar la constitución, interpretar el sentido del constituyente, cuál fue el espíritu del legislador al momento de la creación de la norma. Interpretar la ley, lo que está escrito en blanco y negro. Pero específicamente la constitución, que hay que entenderlo, y que eso de alguna u otra forma trae consecuencias jurídicas desde el punto de vista político, porque también tenemos que llamar la atención de la decisión número 9, la sentencia número 9 del Tribunal, de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde le quita las facultades a la Asamblea Nacional de Inspección, de investigación y de contraloría, para no llamar a los ministros de Estado a que rindan cuenta. Esa es una decisión política dentro del mundo judicial. Y comenzar el Tribunal Supremo de Justicia es complicado. La tercera opción, un referendo revocatorio, propuesta por los, vamos a decir, los llamados moderados. Ahí está Borges, está también Capriles. Ahora, esto implica una intensa, amplia recolección de firmas y la aprobación de diferentes instancias del Consejo Nacional Electoral. Ahora, tiene la ventaja que no depende del Supremo, correcto, del Tribunal Supremo, ni de las Fuerzas Armadas tampoco. Correcto. Hay algo que tenemos que analizar y es que de alguna u otra forma en la historia de Hugo Chávez, hubo un referéndum consultivo a los fines de que sí se revocaba el mandato de Hugo Chávez y eso trajo como consecuencia la peor persecución que se le formara a los venezolanos a través de una lista que fue la lista Tacón, la lista Maizanta. Hoy en día, si se capitalizan los votos que se lograron en la Asamblea Nacional, pudieran obtenerse las firmas para el revocatorio, pero son tres salidas constitucionales, las tres son independientes, no necesariamente hay que hacer una u otra. Ahí están las tres opciones y la cuarta que decía yo que tiene que ver con el propio oficialismo que quiera salir de Maduro porque realmente con Maduro no hay futuro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a despedirnos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Amano Limpia. Cuídense.